Redotex, un producto que se anunciaba como el milagro para la pérdida de peso, por fin fue retirado del mercado mexicano. El Redotex da la sensación a quien lo consume de que está bajando de peso, pero en realidad mantiene a la persona en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado a la par de una sensación de tranquilidad. Cofepris cuenta con suficientes elementos para prohibir la comercialización del medicamento. El pasado 18 de mayo, la Cofepris anunció el retiro de este producto debido a todas las alteraciones metabólicas y el peligro en que ponía a las personas que lo consumían. Un producto médico, de estos productos milagros, se considera que causa daño. Esta noticia inmediatamente se volvió viral, por lo que distintos médicos e incluso influencers comenzaron a hacer video reacciones acerca de este suceso. Se canceló la semana pasada, como que se suspendió ya la venta del Redotex y es un medicamento que yo tomé. Bueno amigos, no hasta la Cofepris me escribió, ya tengo su WhatsApp y todo para mandarnos mensaje directo. Es mi amiga personal y he estado en todos los cumpleaños de sus hijos. Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, médico especialista en medicina interna y experto en manejo de obesidad y trastornos metabólicos. Y el día de hoy, a propósito del anuncio del retiro de Redotex, hablaremos sobre este tema partiendo de la video reacción que hizo Priscila Arias, mejor conocida como La Faccionista, ante esta noticia. Así que sin más, sean bienvenidos al Chismecito. Antes de comenzar este video amigos, no olviden suscribirse a este canal, es completamente gratis. Pero si quieres ser parte de la comunidad más grande de Chisme Dilovers, lo único que tienes que hacer es picarle al botón unirme, para que seas parte de este equipo. Recuerda, tendrás acceso a beneficios que otros no pueden tener, como stickers o transmisiones en vivo exclusivas para los miembros de este canal. De igual forma, síganme en todas mis redes sociales, sobre todo en TikTok, donde estaremos echando mucho chismecito. Ay, a ver si no se enoja Priscila después de esto. Yo no quería hablar, pero bueno. Muchos me pidieron reacción a La Faccionista. Priscila Arias, mejor conocida como La Faccionista, es una influencer de 33 años de edad, que también es modelo mexicana y que se ha hecho viral por distintos posicionamientos acerca de la obesidad. La Faccionista es una activista que busca romper estereotipos de belleza ligados con la talla y el peso, es decir, contra la gordofobia. El jueves pasado, mientras me encontraba en mi Instagram, muchísimas personas me empezaron a mandar la liga de un video que había realizado Priscila, por lo que vi que empezó a hablar acerca del Redotex y dije, creo que es un buen momento para que unamos, pues no sé si llamarlo fuerza, pero creo que vamos encaminados tanto Priscila como yo. Digo, podemos tener distintas perspectivas, pero vamos ligados hacia lo mismo. Vamos ligados hacia acabar con el estigma de las personas que viven con obesidad. También la importancia de no centrarse solamente en el peso como un estándar de belleza o como un estándar de salud. Todo lo que conlleva estos pensamientos para que las personas consuman este tipo de productos, que afortunadamente ya los quitó la Cofepris. Pero bueno, vamos a video reaccionar y vamos a ver qué es lo que dijo Priscila acerca de este producto. Yo les digo nada, se han visto los primeros minutos, me quise esperar para reaccionar a este video. Así que Priscila, si estás viendo este video, por favor, compártelo e invítame a que hagamos un video juntos. Hace rato me paré a hacer ejercicio, desayuné y mientras estaba desayunando, estaba viendo los videos de mi feed, no sé qué, y contestando algunos mensajes y uno de ustedes me mandó el video hablando acerca del Redotex. Sé que se canceló la semana pasada, como que se suspendió ya la venta del Redotex y es un medicamento que yo tomé. O sea, también tomó Redotex. Amiga, ¿por qué lo hiciste? Bueno, yo sé que cuando vivimos en una sociedad que está inmersa en prejuicios, en ideas de que tienes que bajar de peso, tienes que estar delgada para estar sana, tienes que estar delgada para ser bella o entrar en los cánones, pues obviamente recurren a varias cosas, como a mi querida reina de Veracruz, que vende hasta su fibra, amiga Yerimua. Hay que hacer un video juntos, la fachonista Yerimua y yo, para hablar sobre la problemática de los problemas intestinales. Oigan, por cierto, digo, no quiero sonar como Patricio Bergetti, Bergetti iba a decir, y sí fue bien Bergetti con la sirenita. Pero bueno, fíjense la importancia. Ya me habían mandado videos de la fachonista haciendo ejercicio y creo que ella es el claro ejemplo de este prejuicio que puede existir en el hecho de decir, ay, las personas con obesidad o de talla grande, no sé cómo a ella le gusta que se refieran en este aspecto, pueden hacer ejercicio y no pueden, o sea, hacen ejercicio. No es sinónimo de que sean personas flojas o que no hagan ninguna actividad física. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice sobre el Redotex. Like si tú también has tomado Redotex. ¿Y saben qué? Vamos a hacer una sección del Anecdotario Médico donde ustedes me cuenten todas sus experiencias con el Redotex y cualquier otro producto para bajar de peso. Entonces déjenme en los comentarios que voy a estar leyendo todas sus anécdotas acerca del consumo de estos productos, cómo les fue, si fueron al médico, quién se los recomendó. Déjenme en los comentarios su experiencia para que las lea en un próximo video. Por un tiempo y que tomó mi mamá, que tomaron mis vecinas, mi primo, probablemente alguna tía. Bueno, toda la familia tomando Redotex y así es. Ven que en el video que yo tengo de Redotex, es que si no lo han visto por aquí va a aparecer. Ven que la misma mamá le decía a la hija que lo tomara. Bueno, no les voy a decir el final de este video porque está muy, muy fuerte, pero vayan a ver el video de Redotex. Casi se muere por andar tomando Redotex. Y es que para los que no conozcan, Redotex era un producto producido por la farmacéutica Medix, que también son creadores de otras sustancias también para bajar de peso. Creo que esa historia no la ha quitado Cofepis, pero no me crean mucho. Lo importante es que este producto que traía un cóctel de sustancias muy peligrosas para el cuerpo. Bueno, hasta la ambulancia ya está sonando de lo peligroso que es. O sea, varias personas que conocí en su momento tomaron Redotex como casual, o sea, como cualquier aspirina. Y a mí me llama la atención que cualquier persona pudiera tomar Redotex, porque efectivamente a mí me llegó muchísimas, me han llegado muchísimas personas que me dicen, doctor, pues tengo resistencia a la insulina, hipotiroidismo, alguna otra condición por la cual no podían bajar de peso, y querían bajar de peso. Me decían, tomé Redotex, tomé Piñalim, tomé, no sé, cualquier menjurge sin evidencia científica. Y a mí me llamaba la atención porque uno de los productos que trae es Pseudofedrina, que es una sustancia que desde el 2018 ya está, digo, 2008 ya está prohibida aquí en México. Así como el fentanil ahora. Y también traía diazepam, que es una benzodiazepina y que obviamente es un medicamento controlado porque puede producir adicción. Y evidentemente requería una receta médica el Redotex para poderse vender, pero lo vendían así como pastillas, como aspirinas, como si fuera no sé qué. A ver, vamos a ver acá qué dice. Olvidé mencionar y cabe agregar que la última vez que fui a una ginecóloga antes de Mariana Robles, salí hace como tres años, cuatro, salí con una receta de Redotex en las manos. La misma ginecóloga, una médica con especialidad, con una formación adecuada, le andaba dejando este tipo. Ay, amigos, ¿pero por qué? Porque aparte si no son especialistas en manejo de obesidad o de trastornos metabólicos, ¿por qué andan dando este tipo de cosas? O sea, eso no puede ser, ¿eh, amigos? O sea, ¿cómo es posible que una ginecóloga le esté dando Redotex? Por eso insisto, no me crean a mí. No se trata de lo que yo diga por ser internista, porque ustedes pueden decir No, pues este doctor es premio Nobel, no es como los de Herbalife. Tenemos un premio Nobel, no sé de qué. Amigos, no se trata de lo que yo sea o de lo que yo diga, se trata de la evidencia científica. A ver, vamos a ver acá. Tiene un mes porque necesito que bajes de peso. La ginecóloga. O sea, es como los ortopedistas de... Doctor, me duele mi espalda. Baja de peso. Y ya la revisaste. O sea, porque no fuera alguien delgado, porque ahí sí lo revisan todo. Pero aquí tiene... O sea, la ginecóloga, ¿qué tenía que ver con el peso? Revisen, la vean. ¿Qué onda? Que no me reviso más. Y justo no me había metido a ver, o sea, por qué. No había visto bien la nota, que es lo que estaba pasando. Él describe que tiene cinco componentes. El chingado medicamento, que aquí se los voy a dejar. El Redotex contiene, como les digo, pseudofedrina, tiene atropina, tiene diazepam, tiene trillodotironina y tiene aloína. Ahorita les voy a explicar para qué sirve cada uno de estos cinco productos, cinco medicamentos. Que tal vez algunos por separado no hagan daño, porque tampoco se trata de estigmatizar a las sustancias que trae. El problema es la combinación y el objetivo por el cual se da. Es como si yo dijera, no sé, me duele la cabeza. Pues te doy diazepam para el dolor de cabeza. Pues obviamente se te va a quitar el diazepam porque te vas a quedar dormido. Y si te quedas dormido muy profundo, hasta te vas. Literal, se te quita el dolor de cabeza el resto de tu vida, más bien. Pero bueno, vamos a ver. Uno de ellos que fue como que estaba suspendido tipo desde el 2008, no sé qué. La pseudoefedrina, amigos. La pseudoefedrina es una anfetamina la cual básicamente quita el apetito, quita el hambre. Pero como ustedes seguramente saben o han escuchado, las anfetaminas también producen adicción. Aunado a que aceleran el metabolismo y pueden provocar derrames cerebrales o infartos en el corazón. Imagínense, por eso la persona que tomaba Redotex o algunos productos muy parecidos como, por ejemplo, la fentermina. Andan así como, como si se hubieran, ya saben, metido su, y andan. Como el, este, el Marc Anthony. ¿Por qué me van a poner su vida? Sí, amigos, así se ponen. Entonces, pues por eso está prohibida. Y total que encontraron la manera de como, truquearlo y esconderlo para seguirlo dando, aunque estaba prohibido. Es que le pusieron el nombre de Norseudoefedrina. De hecho, si ustedes buscan así, dice, pero la efedrina es una sustancia, la pseudoefedrina. ¿Por qué no? Porque, ¿se acuerdan? Creo que fue el, el Copelas o Cuello, el, 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 ese. De ahí salió la noticia de, de la pseudoefedrina hace muchos años. Los mil, Copelas o Cuello. Ustedes están tal vez muy chiquitos para ese chisme. Pero así era, amigos, el de Copelas o Cuello. Y tuvo que ver con la pseudoefedrina. Vamos a ver todo esto. Y luego seguían metiendo en el, en el Redotex. Fíjense que yo tomé el Redotex cuando tenía 16 años. Me lo resté. Bueno, este producto, como vimos, creo que es de mediados de los 90, ya, ya estaba en el mercado. Pero hace, a los 16 años, si Priscila tiene 33, fue hace, justamente hace 16 años. Mientras se encontraba rebelde, amigos. No, ya era 2000, hace 16 años, era 2017. Yo ya estaba entrando a la universidad. Entonces seguía RBD. Miren, pero qué peligroso. Se lo recetó un endocrinólogo. ¿Qué? Se lo recetó un endocrinólogo. O sea, fíjense, si hay alguien experto en metabolismo y sobre todo en obesidad, es un endocrinólogo. Y el propio, el propio especialista se lo dio. O sea, ya, ya ni siquiera, o sea, la ginecóloga, ok, va, no pasa nada. Pero un endocrinólogo, por eso les digo, no confíen en, nada más porque es buen médico y todo. Y ustedes también, médicos. Si no les gusta tratar la obesidad, si no les late, está bien. Lo importante es que lo refieran a personas que sí están capacitadas para su manejo. Y no me refiero a mí, ¿eh? Porque si no van a decir, ¿quieren que vayan con ustedes? No, 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 no. Yo les digo, yo ya no doy consulta de primera vez. No vengan conmigo a consultar. Un endocrinólogo que nos recomendaron, que buenísimo. Este, nos hizo pruebas, bueno, los estudios de tiroides. Porque me dijo, a lo mejor tú tienes problemas de tiroides. Y yo, pues no, nada más soy gorda, ¿no? Luego dicen, ay, doctor, no. Es que no baja porque tiene la tiroides. Amigos, por favor, yo antes decía es porque tiene la tragoides. ¡No sean groseros! Pero, pues no. Y fíjense que otra de las sustancias que trae el Redotex es la trillodotironina. La trillodotironina es una de las hormonas que todos producimos en la tiroides. En esta glándula producimos dos hormonas, la tiroxina y la trillodotironina. La tiroxina es conocida como T4 y la trillodotironina, perdón, como T3. La tiroxina siempre se va a terminar convirtiendo en trillodotironina por el metabolismo. Una vez que sale de la glándula, en la periferia de nuestro organismo se va transformando de T4 a T3. Por eso, de hecho, las personas que tienen hipotiroidismo lo que toman es levotiroxina. Porque al final se va a terminar convirtiendo en trillodotironina. En el hipotiroidismo estas hormonas están, pues, disminuidas, no llevan a cabo su efecto. Pero cuando hay hipertiroidismo, estas hormonas están sumamente elevadas. Por eso las personas que tienen hipertiroidismo, que la principal causa es enfermedad de Graves, pues el metabolismo está acelerado y por lo tanto están muy delgadas, bajan mucho de peso. Seguramente si tú tienes hipertiroidismo o tuviste hipertiroidismo, ya sea por enfermedad de Graves, por enfermedad multinodular, por un adenoma tóxico, las personas bajan muchísimo de peso, pero bajan muchísimo. Claro, entonces estos dijeron, si con un exceso de hormonas tiroideas las personas bajan de peso, hay que ponérselo al redotex. Y el problema al utilizar redotex que tiene trillodotironina, es que si se está ocupando y ocupando y ocupando esa hormona de forma exógena, no de la natural que nosotros producimos, la tiroides deja de funcionar. Porque dicen, pues me la están dando, ¿para qué la produzco? Y entonces pueden caer en hipotiroidismo después de utilizar redotex. En términos sencillos, utilizar redotex puede provocar que tu tiroides deje de funcionar y te puede provocar hipotiroidismo. Síganle jugando, síganle buscando todo con tal de bajar de peso. Amigos, mejor vayan con un médico que sí sea experto en el manejo de estas condiciones médicas. Seguramente les ha pasado a muchos de ustedes. Y pues a mi mamá y a mí nos empezó a dar esa mierda. Incluso me daba un poco de cosa hablar sobre esa experiencia, porque ha sido la única experiencia en mi vida, o el único método en mi vida en el que he podido lograr ser delgada. O sea, lograr ser talla M. Claro, de que bajas, bajas. O sea, yo no estoy diciendo que no vais a bajar de peso, pero recuerden que toda pérdida de peso con este tipo de productos, no solamente, o sea, no solamente bajan grasa corporal, se deshidratan y también bajan músculo. Y eso puede ser muy peligroso para otras condiciones como para los músculos. En el video de este jueves que salió, ven la chica que se hizo la manga gástrica, el bypass, ya tenía osteopenia, que es una antesala a la osteoporosis. Entonces, de que bajan, bajan, pero ¿a qué costo? Y obviamente, como no es a través de mejorar tal vez ciertas conductas con la alimentación, el ejercicio, el sueño, el estrés, ver que no hay otra cuestión metabólica, pues obviamente van a rebotar, porque con el Redotex van a rebotar, es un hecho. Y ahí es donde radica el que ustedes sí buscan en TikTok. De hecho, en TikTok ya la palabra Redotex, si ustedes escriben Redotex, está anulada. Por cierto, hablando de TikTok, síganme en mi TikTok, Mr. Doctor Oficial. Y denle like a este video. Amigos, ya vamos como 3 mil y no le dan like. Denle like, por favor. Y déjenme sus experiencias con el Redotex. Pero si ustedes buscan en TikTok, ya no les aparece, pero pongan experiencia con Redotex y 3X o 2X, y les van a aparecer un... Ay, yo bajé. Y ahora sí, y este medicamento no es para cualquiera. Pues no, para nadie, a menos que te quieras conocer a San Pedro. Lo más chico que ha sido yo era, o a lo largo de mi vida siempre fui LXL, y con el Redotex logré ser talla M, logré terminar de, como de bajar, de lograr romper esa barrera de peso que, como que siempre llegaba, me estancaba y ya no bajaba más. Como que me, hasta ahí me quedaba, incluso con la restricción, incluso haciendo actividad física, como que me quedaba ahí, y con el Redotex logré pasar esa barrera. Pero fíjense, por eso es tan importante saber cuál es la composición y a qué le llaman realmente obesidad, si el médico se está basando solamente en el índice de masa corporal. Porque si la persona siempre ha sido de cierta estructura física, no van a... O sea, en términos sencillos, no me gusta utilizar este término, pero en términos sencillos. Si una persona siempre ha pesado 70 kilos desde siempre, no va... O sea, y ahora pesa, no sé, 90 o 80, no va a salir a decir, ay, va a bajar hasta 50. No, recuerden que no hay un peso ideal, hay un peso saludable. Si es que tuviéramos que centrarnos en el peso, que no es el único marcador. Y este peso saludable quiere decir que sea la persona feliz, que se sienta tranquila, que se siente en paz y que no tenga ninguna repercusión en el resto de su organismo con ese peso. Y que pueda hacer ejercicio, que pueda comer de manera adecuada, que esté durmiendo de manera correcta. Y si con ese peso está bien, no hay que estarle... No hay que obsesionarnos con bajar y bajar y bajar y bajar. Que peso súper rápido. Lo que ya sabemos, toda la gente me felicitó. Cumplí 17. Y obviamente imagínense la... No, pues 10. Ah, no, sí, 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 17 años. Pues cuando estás en la universidad. Una persona que venía de un montón de pedos, de autoestima, porque todo mi vida giraba alrededor de que yo era gorda y desde los 9 años a dieta. Entonces, imagínense como cosas tras cosas, tras cosas me llevaban a tomar decisiones muy negativas y muy tóxicas hacia conmigo, ser autocuidado. Yo lo único que buscaba era bajar de peso a toda costa. Y pues lo logré. O sea, a los 16 lo logré. Y cuando cumplo 17 tenía así como el sueño. Ay, sí, estaba como muy delgada. Bueno, en comparación con esto. Pero por eso no es bueno hacer comentarios sobre el cuerpo ajeno, porque no sabes lo que está pasando la persona. Porque los que toman Redotex no van a dejar mentir. O sea, sienten palpitaciones. Porque otro de los productos que tiene es atropina. La atropina es un derivado de la adrenalina y que se utiliza, por ejemplo, cuando las personas caen en paro. Así pasa la atropina. O sea, el corazón empieza a latir mucho, la presión arterial puede subir, empiezan a sudar bastante, se acelera el metabolismo. Pero pues también puede hacer que el corazón se detenga. Ay, Dios bendito. ¿Cómo te sientes? Espectacular. Es delgada, no me hicieron el vestido. Te voy a hacer la cámara, vamos. Te voy a apagar y te voy a hacer la cámara. Bye. Obviamente con una dismorfia corporal tremenda, porque todos me decían que me veía delgada y que era delgada. Y yo veía la ropa pequeña que me entraba de mi hermana, ¿no? O sea, por ejemplo, algunas prendas talla S de mi hermana, que siempre fue delgada. Yo me las ponía y decía, guau, me quedan, pero no me siento delgada. O sea, como que esa sensación mágica de felicidad y de éxito, belleza, autorrealización, esa satisfacción, ese unicornio mágico que te ven de la delgadez, no lo sentía, ¿no? Y por eso es tan importante que si tú tienes esta condición emocional, sí se vaya con el psicólogo o incluso con el psiquiatra y que sean psiquiatras expertos en manejo de peso, en trastornos de la conducta alimentaria. No vayan con personas que no tienen la formación ni médicos ni nutriólogos, porque ya sabemos que hay nutriólogos que hacen intrusión médica y que empiezan a dar consulta de psicología, que a veces ni cédula profesional tienen. Entonces, vayan con especialistas. Yo, de hecho, a la gran mayoría de personas cuando llegan desde la cita de primera vez, no los mando al nutriólogo o no los mando con un entrenador físico. Primero, apuesto mucho por los hábitos, pero lo que sí mando muchas veces de primera vez es directamente al psicólogo o al psiquiatra. Pero no porque estemos locoso. Recuerden, no al estigma de la salud mental, sino para mejorar estos pensamientos y estas conductas y esta ansiedad que puede generar la obsesión con querer bajar de peso. Yo sé qué raro, porque en el espejo yo me siento igual. A mí me veo igual, ¿no? No siento que haya bajado de peso. Yo creo que todavía me queda mucho más. Y ya sabes, ¿no? La relación toxiquísima con el espejo todo el tiempo, como jalándome la piel, el abdomen para verme, tal vez más, 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 más delgada. Fajas, ya sabes, ¿no? Lo que me acuerdo y que me hace ahorita mucho ruido de que automáticamente hace rato que estaba desayunando con Iván, me quedé a la mitad, me detonó así de que heavy lágrimas y como volver a tocar como el botón de puta madre, qué frustración, fue que estaba viendo que hay medicamentos psiquiátricos dentro del redotex y tú no sabes que te estás metiendo. Ah, bueno, y que bueno, aquí Priscila, perdóname, digo, entiendo que es tu contexto y que tú tienes tal vez esta idea ligada, pero puede ser incluso el mensaje erróneo, decir, no, me estoy metiendo medicamentos psiquiátricos, eso está muy fuerte. No, o sea, quitemos el estigma a la salud mental. Tomar un medicamento psiquiátrico no te hace, pues, loco, no te hace menos persona. Y le digo medicamentos psiquiátricos porque hay muchos fármacos que hoy por hoy no se utilizan, por ejemplo, propiamente para psiquiatría. Ejemplo de ellos, o que se utilizan, fueron creados para una cosa y ahora se utilizan para otras más. Claro, ejemplo de esto, el propranolol. Si tú has tenido hipertiroidismo, muy probablemente tu médico te dio propranolol porque lo que hace el propranolol, que si bien fue creado para cuestiones de la presión arterial, evita que la T4 se convierta en T3. Por ejemplo, la pregabalina, que es un medicamento muy utilizado para las personas que tienen hernias lumbares por dolor de ciática o noreopatía diabética, también se utiliza como manejo de la migraña. Por ejemplo, los medicamentos como la sertralina, la velafaxina, que son medicamentos para depresión o ansiedad únicamente, pues, también se utilizan para síndrome de intestino irritable, ¿no? Entonces, sí es importante que no nos quedemos con ciertos conceptos nada más. Tenemos que quitar estas ideas erróneas. Ahora, lo que ella dice y se refiere a medicamentos psiquiátricos es al diazepam, el cual es una benzodiazepina. Y lo que hacen estos medicamentos, pues, es sedar a los pacientes. De hecho, la dosis que tiene es una dosis relativamente alta de 2.5 miligramos. En ocasiones, ahora ya no es el fármaco que se deba utilizar, pero en ocasiones, ante una emergencia, por ejemplo, cuando llega una persona con crisis epiléptica, se le tienen que inyectar de 5 a 10 miligramos de diazepam. O sea, una dosis, pues, solamente el doble de lo que trae el Redotex. O también, cuando se tiene que intubar de urgencia a un paciente, se les pasa 10 miligramos de diazepam y tóbanle a intubarlo, porque se quedan bien dormidos, bien sedados. Y, claro, a este medicamento Redotex le ponían diazepam para que contrarrestara los efectos de la pseudoefedrina y de la atropina, porque con los te pones así como... Y con el diazepam te tranquilizas. Y, obviamente, también ayuda a que si tú estás comiendo por ansiedad, pues, dejes de hacerlo. Pero, pues, no debe de ser así, mi amigo. Se dan cuenta todo el cóctel que trae. Y, bueno, ahorita vamos a hablar del aloy. Justamente, yo le pregunté al médico, porque, güey, 17 años, marica. O sea, a esa edad, obvio, estás probando el alcohol, estás en el desmadre y, pues, no... No sé, como que... Sí, es cierto. Y combinar este medicamento, estas sustancias con alcohol es muy peligroso. Tan solo las personas que toman clonacepam, que es de la misma familia que el diazepam, pues, que les recomendamos que no tomen alcohol, porque si tú te tomas el diazepam o el clonacepam con alcohol, ¡te mueres, amigos! Quedas todo así turuleco. Y ven que el alcohol también, si se excede la cantidad, puedes empezar con ansiedad. Y ahora más con la pseudoefedrina y con la atropina. No, hombre, amigos. De pronto, pues, no le calaba, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no con estos medicamentos. Y le pregunté al doctor antes de, pues, tomar la decisión de decir, ¡ay, quiero echarme una cerveza o lo que sea! Y el médico nos dijo, no, pueden tomar. Y yo, ok, ¿por qué? Porque aparte siempre he sido curiosa. Con todo y que la bata blanca para mí siempre ha respetado hasta hace poco tiempo una barrera de conocimiento y una jerarquía muy, muy superior, este, pendejamente, porque claramente no la tiene. Pero, pues, bueno, yo lo veía. Sí, es, o sea, no por... Yo, de saben que traigo la batita, sobre todo para hacer contraste con el color de aquí del fondo. Pero no este, ¿cómo se llama? Pero tener una bata no te da autoridad absolutamente de nada. Lo que te da es los conocimientos. Y aún así, ni los conocimientos, ¿eh, amigos? Depende de cómo se traduce. Que ya lo vimos en el podcast. ¿Cuántos de los invitados fueron con médicos muy de renombre? Y tómala. Al momento de la atención, daban mucho que desear. Y así como guau. Y me dijo, no puedes tomar alcohol porque... Tienes una dieta. Obviamente, todo el redotex iba acompañado de una dieta. Y de un chingo de ejercicio, güey. O sea, un chingo de sed. Unas taquicardias tremendas. Y era un malestar, pues, ¿no? Es que, o sea, lo ideal es mejor no tomar alcohol. Si tu intención es querer bajar tu peso, pero más que el peso, el porcentaje de grasa, es importante evitar el alcohol. Porque el alcohol impide a uno que crezca el músculo y evita que la grasa corporal se destruya. Es tu decisión. Eviten hacer estas dietas restrictivas porque, de verdad, lo único que van a generar va a ser más ansiedad, tal como la que estaba viviendo Priscila. Entonces, pero bueno, estábamos bajando de peso. Entonces, ¿a quién le importa la salud si estás bajando de peso, no? O sea, ¿no? Ya sabes, pues, tu pinchi gordofobia está analizada y la gordofobia tomó, ¿no? Entonces, me dijo que no podía tomar alcohol porque tenía una dieta muy baja en azúcar. Y que eso significaba que si tomaba alcohol, mi cuerpo iba a agarrar como el azúcar y lo iba a sobre-reaccionar como en una peda, ¿no? Y yo dije, bueno. Pasaron varios meses y pues así fue. En una de esas me fui de pinta con mis compañeros de la preparatoria. Ah, bueno, es que sí es cierto, yo iba adelantado un año, por eso es que yo ya estaba en la universidad. Recuerden, si quieren ver esos chismes, vean 50 cosas sobre Mr. Doctor y les cuento el chisme de por qué yo a los 17 ya estaba en la universidad. Abrieron cervezas, me tomé una, una, y me puse bulto. Nunca en mi vida, jamás. E incluso adulta, incluso tomando mucho más, me puse así. Jamás. Pues fue por el diazepam, amiga. Y aparte, claro, si estabas en una dieta hipocalórica con cero azúcar, eso va a hacer que los pocos carbohidratos que ingieran, bueno, tal vez te lo explicó así el doctor, y sí tiene de cierta manera razón en términos muy abstractos, se absorbe. O sea, si tú no estás comiendo azúcar y de pronto de un día a otro empiezas a tomar azúcar, pero no solo azúcar dulce o sea carbohidratos, como lo puede ser la cebada que trae la cerveza, ¡pum! En automático se absorben, ¿eh? Y obviamente como es alcohol, te da. Tú tenías varios factores para que con una cerveza cayeras así. En esa... Que en términos sencillos es lo que le pasa a todas las personas que ya no toman, o sea, o que no toman en general. Con una o dos ya andan así porque no están acostumbrados. Fiesta. Hice muchos desfiguros. Yo no me acuerdo de nada. Tengo un blackout tremendo, pero es algo que se acordaron todos mis compañeros porque estaba yendo con todos los que eran mis amigos, que todos eran unos culeros en ese momento. Yo pensaba que necesitaba amigos para seguirme dando la validación que siempre me negaron por gorda porque es el problema de ser gorda y de necesitar como ese rollo de tener afecto, amor, aceptación, porque no te lo dan por ser gorda, porque no te lo mereces por ser gorda. Hasta que seas delgada lo vas a tener. Y entonces, ahí va tu pendeja, güey. Me tomo una cerveza, me pongo pinches bulto, tengo un blackout. No es mamá, como de ocho horas. No es mamá, como de ocho horas. Donde no me acordé de nada. ¿Quién sabe dónde quedó mi ropa? Desperté con la ropa de una amiga. Me robaron mi celular. Mis amigos abusaron de mí. Me fueron a llevar a casa de mi papá porque estaba viviendo con él como pudieron. Mi papá me gritó, me odió, me aventó cosas. Y yo no supe ni qué pedo. No podía con mi cuerpo, con mi estado mental, no podía. Y tantos pendejos años pensé que era mi culpa. Hasta que después vi el video de Nat Campos y dije, no, pues no es tu culpa tomar, güey, ¿no? Y estar bulto, ¿no? Pues ¿sabes qué fue? No fue eso. Fue el pendejo Redotex. Y qué mamón que 24 años después, no, 24 años según yo, escuché con Raquel que hace todo el medicamento. Dicen, ay, ¿no sabes qué? Sí tenía cinco componentes que sí. No, no debían ser. Fíjate, nada más. Pero es que es eso. O sea, yo no sé. Y de verdad que ellos saben que yo aquí critico a todo mundo. Pero sí tenía que ver la corrupción definitivamente. O sea, ¿cómo era posible que permitieran este tipo de productos? Y no es el único. Ya lo sabemos con Herbalife. Ya lo sabemos que con el Inmunocal. Ya sabemos que con el Piñalín. Pero claro, como no se venden como medicamentos. Este sí se vendía como un medicamento y un medicamento controlado. Y aún así, ven que se vendían sin recetas. O sea, de verdad, yo sí es que colaboro realmente con Cofepris. Les voy a decir, amigos, miren. Cuando esté de acuerdo voy a decir las cosas que sí. Pero si no, también voy a decir aquí las cosas como son. No estoy diciendo que esto sea gracias también a la 4T o a AMLO. No, no, no. Creo que tiene que ver con las personas claras que están ahora en Cofepris haciendo las cosas correctamente. No sé antes qué. Falta muchas cosas por hacer. Pero de verdad que tan solo lo del etiquetado, de los productos, los sellos, eso es un gran avance. Aunque a otros lo quieran ennegar, es un gran avance. Porque al menos la persona ya tiene una... puede llegar a generar un poco de conciencia si veo un sello de decir, yo creí que esto por ser gluten free, vegano, era sin azúcar. Y toma, el exceso de azúcares o exceso de calorías. Entonces, amigos, por eso acérquense con un buen nutriólogo. Que sean especialistas en el manejo de peso. Porque hay nutriólogos que no... o sea, todo mundo cree que el nutriólogo es para bajar de peso. Es una idea también muy absurda. Los nutriólogos tienen muchísimas funciones. Pacientes renales, con falla renal, con falla hepática, con problemas del corazón. Que se tienen que adaptar sus planes de alimentación. No solamente es para bajar de peso. O incluso, hay muchos nutriólogos que son especialistas en medicina del deporte o en diabetes. Vayan y acérquense con un nutriólogo que sí sea especialista y con un médico profesional. Y también con psiquiatras, psicólogos y entrenadores. Muchos testimonios de personas que sus familiares fallecieron o tuvieron problemas cardíacos o de tiroides o a causa de esta mierda. Y yo me pregunto, ¿el Redotec será el único? ¿Será el único que está ahí en el mercado valiendo madres, haciendo lo que quieren, la industria de las dietas? ¿Ese es lo único en lo que nos está mintiendo? No, no es lo único. Ya lo dije. Por eso, ustedes déjenme en los comentarios qué experiencias han tenido con el piñalim, con el Redotec, con cualquiera de estas sustancias para bajar de peso, incluyendo los licuaditos del Herbalife, para que los comentemos. Y yo te quiero invitar a ti, Priscila, porque muchos me habían dicho, por favor, haz un video con Priscila. Te quiero invitar al podcast de diagnóstico para que vengas a contarnos todas tus experiencias. Y que, insisto, siempre es bueno debatir, porque... Y lo decía cuando hicimos el video, la video reacción al aborto, cuando sacó este debate de Kika Nieto de Pro Aborto, Pro Vida. Más allá de buscar las diferencias, tenemos que encontrar las similitudes en un debate para de ahí fortalecernos. Yo sé que a lo mejor Priscila y yo podemos tener distintas perspectivas en torno a ciertos temas, pero podemos hacer equipo para presionar y generar un movimiento en redes sociales para que quiten todo este tipo de productos. Porque creo que ahí sí estamos muy de acuerdo. Y que se quiten charlatanes, que se quiten profesionales, que se venden como eso, como profesionales, y terminan no teniendo cédula, terminan haciendo intrusión médica, como la ginecóloga esta que baja de peso. ¿Y tú qué eres especialista? ¿Por qué andas recomendando bajar de peso? O sea, ¿por? O como les digo, nutriólogos que dan consulta de psicología, ¿por? Entonces, yo te invito, vayan a etiquetarla y ustedes déjenme en los comentarios y denle like a este video. Esta constante obsesión por bajar de peso a las personas gordas, por esta pandemia, epidemia de obesidad y la puta madre, ¿a qué niveles crees que favorezca a las personas que se benefician de bajar de peso a otros, no? O sea, a través de fármacos, a través de cirugías, ¿tú crees que no están dispuestos a mentirte como nos mintieron con el Redotex? Claro que sí. O sea, cuando se dice, ah, no, pues necesitas ya la cirugía bariátrica y tómala, no la necesitaba. Venga, unas hasta se las ofrecen gratis y ahí van a operarse. No, o sea, si no hay una indicación, vayan con expertos que tenga un equipo multidisciplinario. Y de verdad, cuestionense, ¿por qué quieren bajar? O sea, ¿por qué quieren hacerse la cirugía? ¿Por bajar de peso? O porque realmente hay una condición médica. Que también es muy válido, ¿eh? Porque tu cuerpo, tu decisión, si tú decides decir, quiero muy conscientemente ser más delgado o más delgado, pues está perfecto. Pero que no sea a costa de tu salud. A minimizar tu dolor, tu padecimiento, a no creerte, a causarte más problemas que soluciones en el nombre de la delgadez. Hace unos días compartí el reel de yo criticando a una morra como terminando de darle formalidad a esta morra que entrevistaba gente en la calle y les preguntaba pendeja e ignorantemente sobre la gordofobia. Con estas preguntas que si no sabes bien y no estás bien plantado, obviamente te sacan de onda. Y hablaba acerca de lo absurdo que es pensar que una persona con otras características que son víctimas de la violencia estética, pensar que otras personas con esas características no se padecen igual que las personas gordas o las personas negras o las personas trans. Creo que haría falta que caminaran en nuestros zapatos para que entendieran bien de qué estamos hablando. Y no minimizo los sufrimientos de los demás porque entiendo que desde tus circunstancias eso que estás padeciendo es lo que duele más. Por eso hay que ser empáticos como profesionales. A mí me, bueno no me sorprende, la verdad es que sí estaba muy consciente pero lo reafirmé con el video de síndrome de intestino irritable. El video ya va para dos millones donde hablo yo sobre mi experiencia. Y obviamente con todo fundamento científico por ser médico y ser internista. Pero lo que más pegó yo creo que de ese video fue la empatía con la que hablé porque yo lo vivo. Y obviamente nadie más te va a poder entender salvo que lo esté viviendo. Como por ejemplo cuando Lía que quiere ser genetista y vive con síndrome de upper ¿no? O como Gloria Tujine que es ginecóloga pero vive con BPH y sabe sobre el BPH. Entonces como y como lo vamos a ir viendo en el transcurso del podcast de diagnóstico vamos a traer a expertos como Ilse ¿no? Que vivió gordofobia y es médico pero también es internista y sabe el manejo de esto. Sobre cuestiones que como médicos o como personal nos impactan pero que no los comprendemos hasta que se viven. Vamos a ver en qué acaba esto. También hacer consciente que puede estar peor y puede estar más cabrón. Puede ayudar a que trasciendas tu privilegio de no tener que estar viviendo eso que está viviendo otra persona para poderle ayudar en lugar de seguirle oprimiendo. Entonces es triste un poco ver los comentarios de ya aburres con lo mismo. Otra vez crees que nadie más ha sufrido más que tú. Y yo digo estoy muy segura que hay muchas personas que me pueden entender, muchas gordas que pueden entenderlo. Por lo que pasé el extremo al que estás dispuesta a llevar a tu cuerpo por pertenecer a un estereotipo, a una talla, a un peso es ridículo. Y les digo, se hacen de todo, lo principal es la deshidratación a través de que orinan mucho la persona o que tiene diarrea. Porque el otro elemento que falta de mencionar, ya dijimos la pseudoefedrina o norseudoefedrina, la atropina, la triotironina y el diazepam. Pero el otro es la aloína, la aloína es un medicamento o una sustancia que sirve como procinético, es decir ayuda a que evacúes mucho más, te da diarrea. Entonces obviamente también bajas de peso, pues porque sacas todo ahí abajo, ¿no? Entonces, déjenme sus experiencias con el Redotex y con cualquier otra sustancia que les vamos a estar leyendo en un próximo video. Y ojalá Priscila quiera venir a leerlas conmigo o a participar en el podcast. Etiquétenla, vamos a ver en qué acaba este video. Y eres capaz y seríamos capaces incluso, a pesar de que estuviera prohibido esta mierda, como es el caso de una chava de Guatemala que estaba comentando ahí en el post de Raquel, de, güey, en Guatemala lo prohibieron desde hace muchos años, pero como lo traían de México, la gente seguía usándolo. O sea, como el mercado negro. Marica, sí, o sea, seríamos capaces de meternos mierda y media. No sé, la cantidad de veces que me dieron frascos de pastillas sin saber de dónde, sin etiqueta. Y eso lo hacen mucho los de la herbolaria y la homeopatía. Ay, tómate, yo te la preparé, yo te la hice. Ah, no. Por eso yo les digo, no pueden permitir esto del conflicto de interés de, ay, yo soy médico, pero tengo mi propia farmacia y surte la acá. No. O sea, yo nunca lo he hecho y yo sé que hay médicos que tal vez sí lo hagan de buena fe para que el paciente no tenga que batallar en buscar el medicamento, pero no se hace. Yo desde esta perspectiva sí les digo a todos los médicos, eviten. Pues es que es como las farmacias de similares y todo esto. Que yo, mire, ya Víctor González y yo somos amigos por el chucho, pero este, pero es la verdad. O sea, muchas veces el médico te vende ahí porque está a un lado de la farmacia y te vende lo que la farmacia vende o te resta lo que la farmacia vende. Entonces, no, no lo hagan. Y más porque luego, bueno, en el mejor de los casos, pues yo te doy y es una sustancia que te resta una sustancia que sé lo que trae y ahí dice lo que trae. Pero ¿cuántas veces estos? No, pues. Yo te pongo balines para bajar de peso y aparte te doy esta sustancia. Lo hemos visto en otros casos como, por ejemplo. Esto te quita el dolor, como el artriquín. Ah, que por cierto, yo sé que Cofepris ve mis videos. Entonces, también quiten el artriquín, amigos. Yo sé que ya mandaron su comunicado, pero sancionenlos bien porque el artriquín... Ay, es muy bueno para el dolor de manos. Tómala. Trae esteroides. ¿O saben qué otro? El cuadriderm y el, el este, la que anunciaba, ¿cómo se llama el Drake, Bel? El barmicil. También quítenlos. Ya hicimos un video, el del síndrome, el de la familia Kuchi. Y aquí detrás de cámaras también son víctimas del barmicil, no lo vamos a negar. Sí, se le puso hierro. Un like si quieres que traigamos al coque, al diagnóstico, para que nos cuentes su mala experiencia con el barmicil. Porque hasta las manos se le estaban poniendo, se le estaban haciendo de cartón. Eso se llama licanificación. Ojalá Cofepris ya quite todos estos productos, no solamente para bajar de peso, sino para curar cosas. Yo decía, está bien, las voy a tomar. Y me las daba, no creas que alguien de que pasando en la calle así de, ¿quieres drogas para bajar de peso? No, me las daba mi suegra. Ya estoy, o sea, me las recomendaba una tía. Pues les digo, o sea, ustedes creen que yo a veces me invento las historias. O sea, en el de Redotex, la propia mamá le estaba dando la pastilla a su hija. Vayan a ver el video de Redotex, porque es una historia que me pasó de la vida real. Para que vean lo fuerte que acaba y cómo no el problema no es la obesidad, no es ni siquiera el contexto. Todo lo que hay detrás o lo que lleva una persona para querer bajar de peso. Está muy fuerte esa historia. Vayan a ver la del piñalim y todo. No, la novia de mi papá, ¿sabes? O sea, como, tómate esto, Beto, saber quién sabe qué es naturista. O quién sabe qué tiene esta pastilla o hace esta dieta, está buenísima si bajo. Aparte, yo estoy muy de acuerdo con esto de la frase de la cultura de las dietas desde su perspectiva. Porque entendamos, la dieta, todos hacemos una dieta, ¿eh? O sea, hasta tú que te comes en la mañana tus quesadillas, tus chilaquiles, todo es dieta. O sea, es lo que tú te comes, a eso se refiere dieta. Pero a lo que ellas se refieren como dieta o cultura de las dietas es esto de la dieta de la luna, la dieta de la manzana, la dieta de hielo, la dieta no... Pues no, amigos. O sea, la mejor medicina es la alimentación siempre. Por lo tanto, si la mejor medicina es la alimentación, ¿quién te la tiene que prescribir? Un nutriólogo, pero experto en el tema que tú quieras que estés buscando. Ahora, yo puedo tener a 10 personas con, no sé, con diabetes y no a las 10 les voy a dar la misma medicina, no a las 10 les voy a dar la misma receta o la misma dieta. Se tiene que individualizar dependiendo de los gustos de la persona, de sus horarios, de sus alergias, de qué cosas le parecen más cómodas, de qué proceso de la diabetes está viviendo en cuanto se lleva un año, dos años, cómo vive la diabetes la persona. Entonces, esta cultura de las dietas donde, pues a todos, la dieta de, no sé qué, de Maribel Guardia para bajar de peso. No, amigos. Creo que, bueno, no creo, a eso se refiere. Entonces, no busquemos dietas, busquemos hábitos, eso es lo primero. Y de hecho, yo siempre se los digo a mis pacientes, yo no los voy a mandar al nutriólogo, no porque no sirvan de primera instancia, o sea, sino más bien porque yo le apuesto más a decir, oiga, doctor, ¿y qué tengo que quitar para no comer? Porque es muy común que a mí me lo escriban. Oiga, ¿y este alimento es malo? No, no hay alimentos ni buenos ni malos. Y más que quitar, que ser restrictivos, que prohibir, hay que proponer, decir, ah, mira, ya me contaste lo que comiste en las últimas 24 horas y yo he visto que no has comido verduras. Entonces, mejor en lugar de quitar, pongamos y pongamos verduras. Ah, mira, estoy viendo que estás tomando muchas bebidas con edulcorantes o azucaradas. Mira, vamos a disminuirlas, no a quitarlas, hasta el punto donde tú quieras también, y vamos a proponer tomar agua. Entonces, sí es importante entender que esta cultura de las dietas sí puede llevar a muchos trastornos de la conducta alimentaria y a poner en riesgo tu salud. Todas estas cosas que hacemos desde la ignorancia, en el nombre de la salud, dándole la madre a la salud, todo por lograr la delgadez. Es una pendejada. Lamento si alguien se siente aburrida porque hable sobre estos temas que... Con todo está muy entretenido el chisme aparte, porque, o sea, es una story... O sea, yo le diría un chisme, pero otros le dicen storytelling. Pero al final es una historia que nos cuenta y que le ha pasado a muchas personas. Y esto que le pasó a Priscila, a cualquiera le puede llegar a ocurrir, y no solamente con este grupo de fármacos, con cualquier otro. Lo afectaron mi vida directamente porque me mamaría no tener que hablar de ellos. O sea, en realidad me caga tener que hablar de ellos. Yo por mí sería feliz si tuviera que omitirlos o si pudiera omitirlos y no pasa nada. Y yo hubiera tenido las mismas oportunidades que tienen las personas delgadas de simplemente dedicarme a lo que tenga que dedicarme. Incluso probablemente no me dedicaría a las redes sociales. Estaría yo a lo mejor maquillando o haciendo alguna otra cosa. No lo sé. Pero no tendría ninguna necesidad de estar haciendo ni contenido de Body Positive, ni contenido sobre activismo gordo, ni concientización hacia la comunidad, ni preocuparme en estar haciendo un espacio seguro para la gente, para donde no vengan pinchi gente gordofóbica, a introducirse en las mentes y en los corazones y en los cuerpos de las personas que me siguen. Ojalá no tuviera que preocuparme de eso. A mí también me caga. A mí también en ratos digo yo, chale. ¿Vos sabes qué? Ni pedo. Porque gracias a que sigue habiendo gordofobia, gracias a que hay toda esta pinche mierda como es que, ¡ay! Mágicamente cancelaron el redotex porque era una puta mierda. Imagínate cuántas cosas más no están ahí saltándose las trancas, ocultas, disfrazadas, igual que los pinches componentes de esta mierda y que siguen ahí persiguiéndonos para bajar de peso. Entonces, mientras no se cambie la cultura, no se cambie el sistema, no se concientice sobre el sistema, hablando sobre el sistema, bajándolo, tratando de externarlo, explicándolo, no hay manera en la que dejen de existir esto. Creo que ya ahí se acaba, se le cortó yo creo, pero en otro post dice Priscila que básicamente lo que quería dar a entender era su historia y la importancia de no consumir este producto. Yo sé que a pesar de que esté prohibido, muy probablemente muchas personas van a seguir vendiendo redotex, porque no es como que, ¡ah! ya no hay redotex, ¿qué van a hacer con todas las pastillas o todos los frascos que tenían las farmacias? Ni modo que se desaparezcan. Muy probablemente a lo mejor algunas sí se deshagan, se van a ir al mercado negro y desde ahí las van a seguir vendiendo. Tal vez ya no se produzcan, pero todavía va a haber un par de años seguramente en el cual sigan rondando en el mercado. Entonces, si tú estás viendo este video y estás tomando redotex, pues que a mí me ha funcionado, mira, tu cuerpo, tu decisión, pero de verdad, hazte consciente de todo el daño que le puedes estar ocasionando. Y más porque te lo están vendiendo sin receta o lo tienes que estar comprando debajo del agua, ¿a qué costo? Porque tú vas, yo entiendo que ustedes van a decir, sí, sí, pero tú no eres gordo totalmente. A ver, no sé, efectivamente yo no soy gordo, pero no saben de verdad la importancia de tener músculo porque ese medicamento les va a hacer perder bastante músculo, bastante músculo y de verdad su cuerpo les va a pasar factura en un par de años, tal como lo está, o a corto plazo también, tal como vimos con Priscila, o sea, se tomó una cerveza y ¡pum! quedó mal. Entonces amigos, déjenme en los comentarios sus experiencias con redotex, con el piñalín y con todas estas sustancias para bajar de peso que las estaremos leyendo en un próximo video. Pues muy bien amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Como les digo, déjenme en los comentarios sus experiencias, ¿qué opinan acerca de esto? ¿Les pasó algo parecido a lo de Priscila? Los estaré leyendo. Compartan este video en todas sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en todos lados. Mira que a ti también te pasó, mira que tú que estás tomando el redotex, que mira que quién sabe, compártanselo. Denle like, 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 like a este video. Síganme en todas mis redes sociales, sigan a mis amigos pero sobre todo síganme en TikTok en donde al término de este video estaré haciendo una transmisión en vivo para platicar más acerca del chismecito Mr. Doctor Oficial. Suscríbanse y activen las notificaciones que ya estamos cada vez más cerca de los 3 millones. Así que, suscríbanse. Y lo más importante, utilicen cubrebocas, lávense constantemente las manos, guarden su sana distancia y dejen de estar tomando suplementos para supermensos. Adiós. Oigan amigos, yo sé que les había prometido que hoy ya iba a haber chisme de gina pero pues es que salió este video y lo de Redotex está en tendencia y además yo sé que dicen, ay, tan poquito duró el video que duró ya creo como una hora más o menos. Pues ahorita este mismo momento se está estrenando el video con Marco Antonio Regil. Vayan a verlo, salí en su podcast, echamos un buen de chisme. Entonces, vayan con Marco Antonio Regil a ver el podcast donde participamos, hablamos de diabetes, de obesidad, de, bueno, hasta di el evangelio de la diabetes. Me pelé con un buen el Marco Antonio. Bueno, estimo, hasta imitación de Ventaneando. Vayan a ver el video, córrale, y estaremos haciendo una transmisión en vivo ahorita por TikTok para contar todo lo que pasó. Entonces, vayan y después de Mr. Doctor Oficial. Ahí nos vemos. Y ahora sí, de aquí ocho días, chisme, medicina.